Una firma de ingenieros contratada por los propietarios de la Torre Champlam, que colapsó en Surfside, hizo un inventario del deterioro de una de las torres, pero en octubre del 2018. Así es, Jorge, de todas las observaciones hay una en especial que los ingenieros consideran la más preocupante. Gerardo Reyes nos explica. El informe elaborado por el ingeniero Frank Moravito no es muy alarmante, según ingenieros consultados, aunque sí contiene una advertencia que merecía atención inmediata. Las fallas estructurales que produjo una filtración de agua por el deterioro de la capa de impermeabilización en el área alrededor de la piscina. Si tú tienes una cabilla dentro del concreto y se expande algo así, va a haber una ruptura en el concreto. Y así sucesivamente, esa corrosión es como un cáncer. El reporte estructural, fechado en octubre de 2018, encontró además que en el edificio había grietas, humedades y daños en el área del estacionamiento. Una de las señoras que vivía en el edificio en el momento de derrumbe llamó a su esposo en Washington, D.C. y dijo, hay un hueco en el pool deck. Lo último que ella dijo antes del edificio desplomarse encima de ella, dijo, el edificio está temblando y hay un hueco en la piscina. Justamente el deck de la piscina, donde había problemas, quedó casi totalmente destruido. El edificio se derrumbó en tres etapas. Tú ves que una sección baja, pero se ve que hubo un fallo. Algo pasó en la parte de abajo donde se desplomó y el resto del edificio empezó a bajar. Asimismo, la segunda parte, como el edificio, todo es un ser donde las columnas están conectadas a las vigas, las vigas están conectadas al piso y al una parte desplomarse, se trae las otras partes con ella. Uno de los temas que más intriga a los ingenieros que consultamos es por qué, después de dos años, se empezaron las reparaciones en el techo del edificio y no en la base donde estaban los problemas serios. Desde Surfside, Florida, Gerardo Reyes, Univisión.